Bienvenido, bienvenida a esta serie de vídeos cortos donde te voy a enseñar los conocimientos básicos que necesitas para iniciarte en el modelado de figuras de fondant. Así que suscríbete, activa la campanita y comenzamos. Para conseguir hacer una bolita perfecta desde donde siempre vamos a partir a la hora de hacer nuestras creaciones de azúcar, primero necesitamos amasar bien y comenzaremos a presionar para hacer nuestra bolita que se vaya integrando todo. Fíjate cómo ha cambiado ya y iremos rotando por las distintas partes de la bolita con el fin de conseguir esa forma redonda perfecta. Para hacer una lágrima lo primero que tenemos que hacer es preparar nuestro fondant listo sin ningún tipo de grietas y lo que vamos a hacer es con la mano inclinada moveremos hacia delante y hacia atrás con el fin de poder ir sacando esa puntita que necesitamos para construir nuestra lágrima. En caso de que queramos nuestra lágrima un poquito más alargada podremos presionar sobre esta parte de aquí con la palma para conseguir que se vaya alargando pero tendremos que seguir moviendo todo el fondant por lo que iremos moviendo la mano un poquito a poco hacia la punta con el fin de que se vaya alargando. Para realizar la salchicha podremos comenzar utilizando nuestro dedo y moviendo hacia delante y hacia atrás dependiendo de cómo sea de grande la bola pero si continuamos con el dedo vamos a deformarla y no vamos a conseguir esa salchicha que estamos buscando por lo que utilizaremos la palma y moveremos hacia delante y hacia atrás para conseguir que se vaya consiguiendo esa forma de cilindro o de salchicha cuanto más vayamos presionando y moviendo el fondant hacia los extremos conseguiremos que se vaya haciendo más larga es recomendable utilizar un alisador de tartas para trabajar con él y conseguir que siempre tenga la misma forma y no dejarle una forma irregular con nuestros dedos. Para hacer una pera haremos nuestra bolita e iremos girando la bolita al mismo tiempo que con los dedos le vamos presionando poquito a poquito en uno de los extremos para conseguir fíjate que vaya estrechando y alargando un poquito iremos trabajando en esa misma parte mientras vamos girando iremos dándole forma con nuestros dedos así para que como ves vaya saliendo esa forma de pera que estamos buscando si presionamos más conseguiremos que se vaya estrechando y que se vaya haciendo más pronunciada para que vamos a hacer este viendo la prueba sea fácil de plaza esta forma de pásate God ofInstitut nos vemos esta forma de aparво متza hasta pero